Música Kai Fox fue un rebelde en la época de los Tudor. Es famoso por la conspiración de la pólvora. Los católicos intentaron derrocar al rey Jacobo I y a la aristocracia protestante explotando el parlamento. Sus intenciones fueron descubiertas y aquella ejecución pasó a la historia de Inglaterra como un día de gracias para celebrar la derrota de los católicos. Se prendían fogatas enormes y portaban máscaras de Kai Fox. Su máscara se utilizó en B de Vendetta y es la misma que usan hoy los de Anonymous. Dame, 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 dame todo el power para que tenemos en la...